Estuvimos en el centro, en un albergue, que es como un centro donde atienden a niños más pequeñitos de 12 años, de 0 a 12 años, y ahí pues atendimos a 5 niños, 4 de ellas son niñas y un niño, ahí está el menor de 7 años de edad, y estamos pues hablando con cada una de las autoridades de los centros, tanto del albergue de los niños pequeñitos como en este albergue, y queremos pues informarles que pues en esta revisada que estamos haciendo en estos centros, estamos teniendo aperturas de las autoridades, nos han dejado entrar, nos han dejado ver la situación, y bueno, en este centro, el tornillo, no nos dejaron ver instalaciones donde duermen, pero sí pudimos observar que los niños están en su mayoría sanos.